El Servicio Nacional Aeronaval le informa de la operación San Antonio, realizada a partir del viernes 16 en horas de la tarde. Recibimos información de una lancha procedente del hermano país de Colombia. La información fue recibida a través de colaboración de los Estados Unidos. Y se inicia el operativo con dos lanchas cazadoras, las cuales en el área de Gunayala, durante la noche, dieron seguimiento al movimiento de la embarcación procedente de Colombia. Dando como resultado, en horas de la madrugada del sábado 17, que la embarcación, al verse asediada por las lanchas cazadoras del Senán, encalla en una playa cerca de Isla Tigre. Los ciudadanos que venían a bordo de Isla Lancha se dan a la fuga, pero en horas de la mañana el Senán toma control de la lancha y de la carga ilícita. Participan también en esta operación como apoyo dos helicópteros Augusta con personal de fuerzas especiales. Y el resultado final fue de 46 bultos que fueron trasladados en el día sábado aquí a la base de Cócoli, con un total de 1.141 kilos, donde la prueba de campo dio como positivo de la droga conocida como cocaína. Participó en esta operación también los funcionarios de la Fiscalía de Delitos Contra Drogas. La información que se tiene es de que esta droga iba con destino a la costa arriba de Colón. Es la primera captura del año 2015 y el Senán mantiene permanentemente en el Pacífico y en el Caribe la presencia para detener todas las embarcaciones de tráfico ilícito de sustancias u otras acciones ilícitas. En el 2014 obtuvimos aproximadamente casi 10.000 kilos de la droga conocida como cocaína. En lo que va del mes de enero, pues en la primera captura ya tenemos 1.141 kilos. ¿Qué es la droga de la droga?